¿Qué tal chicos? Les voy a explicar la razón por la cual ya no se pueden grabar videos de Fortnite en Nintendo Switch. ¡Empecemos! Hace cuatro meses subí un video a YouTube donde explicaba que lastimosamente Epic Games había quitado la opción para poder grabar videos cortos de Fortnite para Nintendo Switch. Cuando subí ese video no tenía ni la más mínima idea de por qué había pasado eso, por qué Epic Games había tomado esa decisión. Pero subí el video y porque quedé descontento, estaba triste, esa opción era muy importante para mí, aún lo sigue siendo. Y bueno, la cosa es que horas después Epic Games de hecho se comunicó o hizo un comunicado explicando la razón por la cual esa opción ya no estaría disponible. Como pensé que todo mundo se había dado cuenta de cuál era esa razón, yo ya no quise subir otro video explicando el verdadero motivo. Veo que aún comentan en ese video como personas que no saben qué es lo que en realidad está pasando o tienen como ciertas ideas pero tal vez no son las más acertadas. Así que bueno, aquí les traigo la muestra de qué es lo que está pasando, aquí les explico. Esto es de Epic Games, no es algo que yo me minté. En su página de soporte, en la página web, explican qué es lo que sucede. Dice, captura de videos para Nintendo Switch desactivada. Esto se ha hecho por motivos de rendimiento y estabilidad. Eso es la única razón detrás de esta situación. Tiene sentido, la verdad, podría pasar en cualquier juego, para cualquier consola donde se puede grabar, verdad. Lo que a mí me molesta es que más de cuatro meses han pasado ya y Epic Games no ha podido arreglar este problema. Y no sé si es que de verdad no han podido o simplemente no les interesa porque no es algo para ellos como algo sumamente necesario o indispensable para la jugabilidad de este juego. Bueno, espero que pronto lo arreglen porque sí es muy importante para mí. Y ya no quiero extender más el video, eso era todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Sin olvidar pedirles por favor se suscriban al canal, le den like al video, lo compartan y también le den click a la campanita. Hasta pronto.